Y en el 2016 trabajo, salud y buscar a Dios, porque hoy como están las cosas, solamente Dios nos puede ayudar en todas las situaciones que vienen. Salud lo principal para el 2016. Salud lo principal. Y bueno, lo mejor que uno desea, ¿no es cierto?, es tener buena salud y bueno, que mejore todo lo que hasta ahora aparentemente no ha mejorado, pero bueno, uno siempre espera lo mejor. Pero lo más importante es tener buena salud para poder disfrutar de un montón de cosas. ¿Qué le estás pidiendo al 2016? Que sea mejor, que haya más trabajo. Y bueno, que esté todo más normal, que esté todo mejor. Trabajo y la unión de todos. ¿Y qué más les va a pedir para la gente? Para la gente, que haya paz, que haya entendimiento. Y eso, que nos unamos más todos, que podamos tener pluralismo, que podamos pensar distinto y no estar enfrentados. ¿A qué le va a pedir al 2016 usted? ¿Qué le va a pedir? Salud. Salud. ¿Y para la gente qué va a pedir? Que estén todos mejor de lo que estábamos. Nada más. Un buen año, que tengamos todos un buen año y paz, mucha paz y felicidad para todos. Paz y seguridad para nuestras hijas en Zipoletti. Así que paz y amor. Que haya paz y no haya guerra. Que estemos todos contentos y felices. Eso, nada más. Muchas gracias. De nada.